...cientificando algunos especialistas. El modelo económico y productivo actual... ...tiene una serie de impactos en el planeta, en nuestro ecosistema... ...y esto genera cambios en el medio ambiente y en la biodiversidad. El más comúnmente conocido es el cambio climático... ...pero están también los cambios de usos del suelo... ...las especies invasoras o la contaminación... ...pérdida de especies, transformación, fragmentación de hábitats... ...perturbación de la funcionalidad ecológica... ...por ejemplo de los ciclos, bióticos y abióticos... ...y todo eso son impactos que en definitiva también... ...repercutan negativamente sobre el bienestar humano. Sin embargo, la economía no se plantea... ...que sin biodiversidad no habría tampoco producción ni sociedad... ...por eso un grupo de expertos de todo el Estado... ...ha elaborado un informe para valorar... ...si una transición hacia un modelo más sostenible es posible... ...¿se perderían o se crearían puestos de trabajo... ...¿cómo tendrían que cambiar los diferentes sectores económicos? Esas transiciones suponen modificaciones de algunos sectores... ...de manera muy notable, reduciendo algunas actividades... ...en otros casos potenciándolas y en otras simplemente modificándolas... ...eso va a dar unos resultados que en fin... ...hace posible satisfacer las necesidades sociales... ...al mismo tiempo que respetamos la biodiversidad. Según el informe, el empleo en España podría crecer entre un 12 y un 13 por ciento... ...sobre todo en determinados nichos de empleo. Por ejemplo, restauración ecológica, gestión de conflictos ambientales... ...nos encontramos, y aquí en Andalucía lo sabemos bien, cada vez con mayores conflictos... ...por ejemplo, en torno al uso del agua... ...necesitamos profesionales que conozcan y tengan herramientas... ...para ayudarnos a navegar esos tiempos de conflicto mejor... ...necesitamos invertir en educación ambiental a todos los niveles... ...también en control y regulación ambiental... ...y por desgracia también en profesiones como la prevención y la gestión de incendios forestales... ...que creemos y sabemos por los modelos que también van a ser cada vez más frecuentes. En prevención de incendios podrían crearse hasta 170.000 nuevos empleos... ...en nuevas profesiones ambientales hasta 130.000... ...y para esto la formación sería esencial... ...las actividades formativas podrían crear a su vez puestos de trabajo... ...el colectivo El Enjambre Sin Reina en Sevilla... ...se dedica a labores formativas y de concienciación desde hace casi 20 años. ...que la gente entienda las consecuencias que tiene para nuestro cuerpo y nuestro planeta... ...el sistema actual agroalimentario industrial globalizado... ...que es malo para la salud, destroza ecosistemas... ...y bueno, eso tiene fines económicos para unos cuantos... ...entonces todo lo que implicaría una relocalización de los sistemas agroalimentarios... ...que implica un consumo de cercanía, ecológico, de temporada... ...y cómo, como ciudadanos o como futuros profesionales pueden trabajar todo eso". ...tienen proyectos con la universidad y también con colegios en huertos escolares... ...y su proyecto genera entre 10 y 15 puestos de trabajo. Actualmente vivimos 8 personas que formamos parte del colectivo... ...más personas que puntualmente vamos contratando... ...según la necesidad de los proyectos que tenemos. La transición verde implicaría también una transformación de los sectores productivos... ...en primer lugar el agroalimentario... ...donde según el informe podrían generarse más de 700.000 puestos de trabajo. "...técnicas que en definitiva supone incorporar más mano de obra... ...con saberes a veces perdidos, otros nuevos... ...pero que en todo caso sean conscientes del cuidado del suelo... ...los sistemas de laboreo, de cómo arar los campos para que los suelos no se erosionen... ...o cómo se pueda abonar los campos sin utilizar algunos químicos... ...o sin utilizar fertilizantes no naturales". Eso intentan en La Rendija, el mercado del enjambre sin reina... ...donde trabajan con productores pequeños, locales y con agricultura ecológica... ...y donde tienen cada vez más demanda. "...un cambio hacia lo local, hacia el granel, hacia el pequeño productor... ...a nosotros nos gusta mucho trabajar con pequeños productores... ...por supuesto un cambio hacia el cultivo en ecológico, la agroecología... ...y eso, los canales cortos de comercialización y el consumo de temporada". En el sector pesquero también habría que recuperar caladeros... ...y realizar una transición hacia la pesca artesanal más sostenible... ...serían unos 56.000 empleos. También potenciar la ganadería extensiva. "...ahora, chica, chica... ...habrá que buscar una nueva complejidad entre la ganadería extensiva... ...y la agricultura regenerativa, de tal manera que sirva también... ...para prevenir incendios como para contribuir a la fertilización del suelo... ...y que, en fin, retenga también más CO2 en la propia tierra". Esta reconversión del sector agropecuario... ...implicaría, a su vez, una vuelta de parte de la población... ...de las ciudades hacia el campo. "...necesitamos también políticas públicas que impulsen... ...la redistribución de la población hacia el medio rural, de vuelta... ...y para ello necesitamos invertir en servicios sociales de calidad... ...en una revalorización del ideario y del imaginario del rural... ...y también en facilitar el acceso a la tierra... ...y a ayudas para el reestablecimiento de esa economía local". Otro de los sectores con más impacto ecológico es la minería. "...la propuesta en este sentido está en la reorientación... ...hacia la rehabilitación y el reciclaje de materiales... ...de manera que no sea tan necesaria la extracción de nuevos materiales... ...sino que se puede invertir en industrias que recuperen, reciclen... ...y reutilicen todos los materiales que ya tenemos en circulación". De la misma manera se propone que la gestión de residuos... ...otra industria muy contaminante... ...se reconvierta hacia la reutilización... ...sobre todo de la materia orgánica. Y por supuesto habría que repensar... ...el actual modelo de transporte nacional y mundial. "...la automoción no puede seguir un modelo... ...de vehículo privado a motor... ...ni fósil ni posiblemente tampoco eléctrico... ...sino que necesitamos vehículos y movilidad de carácter colectivo... ...también podríamos hablar de la propia aviación privada... ...que sería perfectamente sustituible... ...por la movilidad a través de tren". Esta transformación, según el informe... ...necesitaría un cambio de las políticas públicas... ...actualmente en España... ...el gasto en protección ambiental está estancado... ...en un 1,5% del PIB. "...hay parte de la población, minoría privilegiada... ...y una serie de sectores económicos... ...que son insostenibles... ...es ahí donde hay que hacer un ejercicio de autocontención... ...más intensa... ...para satisfacer y abastecer al conjunto de la población... ...de otras necesidades básicas... ...que normalmente a veces son desatendidas". Sectores donde crecer podrían ser el sanitario... ...y también el de cuidados... ...a mayores, menores y dependientes... ...los investigadores también proponen un reparto de la jornada laboral. "...es decir, si reacoplamos la economía a la biodiversidad... ...y repartimos el trabajo, entre trabajos remunerados y no remunerados... ...y entre personas dentro de la sociedad... ...podríamos trabajar menos y ser más sostenibles... ...y más respetuosos con el funcionamiento de los ecosistemas". Un escenario que puede parecer utópico... ...pero que en cualquier caso es la única posibilidad... ...para la supervivencia del hombre en el planeta. "...tratar de vivir mejor con menos... ...viviendo de otra manera... ...estamos asociando que el bienestar... ...trae consigo un mayor consumo material... ...pero lo que necesitamos es tiempo libre... ...lo que necesitamos es más relaciones humanas... ...más conocimiento, más participación en nuestra sociedad... ...y esto es precisamente el modelo... ...que no solamente nos haría ser más felices... ...sino también haría que nuestro entorno natural... ...estuviese más equilibrado". Un cambio económico... ...pero también social y personal.